Recibió toda esa belleza que oí, de ese arreglo, pero pues nunca pudimos tener conexión con ellos y finalmente yo no fui capaz de hacer una obra parecida porque eso tenía muchos argumentos técnicos. Cuando llegué a trabajar al conservatorio de Popayán, con los amigos, los compañeros allá, me dijeron que a mí ya te mostramos las partículas que tenemos de corso. Y entre esas estaba la famosa obra Arroz con Leche, realizada por Carlos Pastadín. Le regalaron el arreglo coral y luego yo lo repito a los dos bandones que he visitado. Me quedó muy complicado. Luego hicimos otro arreglo para un proceso, que ya nos decimos en el centro de los compositores y tampoco nos volvieron, porque fuimos visitados. Luego ya hice una premia para la camarada y también complicada. Entonces ya después tuve que revisar recortes, dale de aquí, dale de aquí, ponerme aquí, crearlo. Entonces empezó la gran fantasía de realizar la obra, a llevarla a la comunidad. Es decir, desde el año 94 acá he venido trabajando con esta obra, Reordenura. La obra está organizada, viene una parte de lo que llamamos música en fuga. O sea, aquí entra una voz, luego entra la otra, luego entra la otra, va adornando a la que va entrando. Y la que va entrando va creando una nueva melodía. Eso forma lo que es la primera parte. Hay una segunda parte, que la llamamos el fuga, que está organizada con cuatro canciones infantiles. La primera, pues obviamente, es arroz con lejí, sirve de soporte para mantener el grave o el bajo de la prestación. Luego, allá en la cartilla Alegría de Leer, había un versito que decía, mi cinta, mi cinta, mi cinta, mi experta, yo te haré, a las llagas de la venta y no más. Bueno, ese versito lo tomé, le puse una melodía y formé lo que era la tercera guitarra o la segunda melodía propiamente. Luego, en la tercera, tomamos la muñeca. Y finalmente, probé otra melodía popular aquí en el Valle del Toro, que se llama Mamita, 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 de eso está conformado lo que se llama. Ustedes van a repetir, váyanse a niños, completamente, olviden de todo, quítenselo, españoles. Bueno, entonces, entramos con un desarrollo de la obra y comienza el mamnú, el cuadrado. El mamnú nos va a servir para hacer cien mercantes de modulación, es decir, que el mundo vaya a saltar, es modulación para poderle dar a la obra una gran cantidad. Dentro de eso, allí ustedes se lo van a decir, hay seis versiones simpáticas y nueve versitos. Todos están ordenados de tal manera que pudieran tener una música de siempre. Hicimos un concierto en Un Música, la serie de Un Música, la oficina es aquí en Cali. Y esta obra, sobre todo, llamó la canción Música, cuando ya ya hicimos unos arreglos para a través de una grabación. Y esto que estamos contando aquí es prácticamente lo de ese síndico que se empezaba. Bueno, no les voy a dar nada en detalle, porque es que nos ponemos en la grabación. Les agradecemos mucho su presencia, que han aprendido, les agradecemos mucho, sus aplausos. Nos gusta conversar cuando vengan, cuando hayamos terminado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.